en esta tierra de la libertad. Para mí es emocionante, es satisfactorio, como dijera Parito, me erizo en el día de hoy al poder tener a todos mis coterráneos con los cuales crecí, con los cuales me orientaron porque me guiaron, a los cuales les aprendí las primeras letras, a los cuales les aprendí a hacer negocios, con los cuales tuve una orientación social y política también. Y en nombre también de mi familia, los cuales fueron guías espirituales en el largo transcurrir ya por esta vida. Quiero hacer un breve homenaje directo y de corazón a las damas, a la señora Aura Rosa Mejía de Quémere, que gracias a ella tuvimos el primer bus escolar en Socha y fue quien impulsó a través de la Asamblea Dipartimental como diputada un colegio como ese colegio, pero no se sabe bien. Muchas obras sociales hicieron la señora Aura Rosa María de Quémere, pero quiero resaltarla en el día de hoy y los personales que jugaron en la nación pidieron que la gloria de la Iglesia no se siguen en el plan. La señora María de la Costa y la papá, cuando la política era trascendentalmente machista, obtiene por primera vez consejada en el municipio de Socha, matrona de grandes realizaciones y obras sociales que beneficiaron y que trajeron progreso a nuestro municipio. ¿Qué decir? Del principal impulsor de la economía, del empleo y de muchas actividades económicas que trascendieron con un pool de empresas que fueron beneficiados todos los boyacenses y qué bueno que todavía uno en la costa atlántica, en Antioquia, en la costa pacífica, en los llanos orientales ve placas Sogamoso, ve placas Tuitama, ve placas Tunga. Todos estos embajadores y toda esta hazaña empresarial es gracias a un señor llamado Fruto de Leuterio Mejía Barón quien fue el impulsor, como dije, de la economía, no su charla, sino de la economía o de la ausencia hacia Colombia y hacia el mundo. Lleva el nombre y también creador de instituciones educativas de relieve del municipio, el querido gobernador Máximo de la cara, candidato, académico, gobernador, poeta, escritor, al cual saltábamos en el día de hoy. Este municipio que, luego de los municipios de la ciudad de Lares, como en la más famosa de Roma, es el de mayor la comunicación de área urbana y con proyección ya a su edad, fue conocido por mis letras, por mi conocimiento, tal vez a los 4 o 5 años siendo colega de un hijo suyo en la escuela y por eso digo que el fabricador de Socha Cane es Roberto Vega Mayor que entra a las calles en las calles y es un pueblo bonito de mostrar gracias a Roberto Vega y a los alcaldes posteriores que les seguimos. Posterior fue también el ex-alcalde el consor industrial en el organismo que se hizo a Sánchez. El organismo que se hizo a fue en dos periodos en el principio y fue desarrollando las actividades de las calles posteriores anteriores. También un hombre involado un hombre que el pueblo le quería mucho el pueblo le amábamos y se ofrendó su vida por no dejar que los poderitos se tomaran la región. La valentía lo hizo más de este pueblo y es importante que mi Dios no tenga en su cizana paz. Hablo de Pedro Díaz niños que me han asesinado dependiendo la libertad de mi pueblo. Académico, magistrado, de renombre internacional, justo y dictativo de Fábile resaltamos la memoria de Sido Carita Barón y haciendo pareja en la parte industrial, comercial y de desarrollo económico de nuestra región tengo que nombrar a Marco Julio Cancillo Marrique junto con Fruto Mejía Barón impulsando la política de Xochas cada cual de sus ángulos de su pero siempre cuando pierden bien común recuerdo que quisiera que volvieran estas prácticas democráticas a la policía. Luego del asiento de la tarde de terminar las justas electorales se reunían en un solo abrazo a Fruto Marco Julio y todos nosotros los condiscípulos a celebrar que ambos habían ganado la democracia. entonces el justo reconocimiento a todas estas personas que acabo de nombrar que en Juan descansen era lo menos que podría yo hacer y era lo menos que mi conciencia mi mente y mi decisión tenía que ofrecerle a este cuñado de los niños Xochatos que dejaron a sus hijos dejaron en la memoria de Xochas dejaron en la memoria del comportamiento de mi local porque ya grandes realizaciones Boyacá es un arte por ellos Boyacá es grande también por ellos y será grande a través del tiempo porque fueron sus enseñanzas las que dejaron de menos damos de se de